Tu padre no nos dice no, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el dedos? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal De solas te imagino un novio más formal Cualquier no se los gato de tu callejo Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Cualquier no se los gato de tu callejo Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Porque yo estoy delante, me trata muy normal Porque yo estoy delante, me trata muy normal Tu padre no nos dice no, pero me mira mal Y eres el chico tan raro con el dedos Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Porque yo estoy delante, me trata muy normal Porque yo estoy delante, me trata muy normal Porque yo estoy delante, me trata muy normal Cualquier noche los datos Me toca el error Me hablarán a gritos esta canción Cualquier noche los datos De tu callejo Me hablarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda De rota col Porque yo tengo una banda De rota col Porque yo tengo una banda De rota col Porque tú tienes un banda De rota col De rota col De rota col De rota col Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.